Foto, peces más allá de que el peso adecuado a cada cuerpo nos hace lucir más hermosas de lo que somos, debemos de cuidar el tema de la salud, y así lucir bellas y radiantes. Contrario a lo que muchos piensan, eliminar los excesos de grasa es una tarea realmente sencilla, en algunos casos no es necesario someterse a programas o dietas rigurosas para llegar al objetivo ya que solo necesitarás modificar ciertos aspectos de tu vida diaria y listo. Por eso te compartimos los secretos y reglas que no debes dejar pasar si tu propósito de medio año, es recobrar la figura, ponerte en forma y lucir estupenda. 1. Asterisco desayuno imperdible Hemos escuchado que el desayuno es el alimento principal del día, nos brinda la energía suficiente para realizar las actividades que tengas que desarrollar. Si de repente te planteas ponerte a dieta, no evites el desayuno o no lo reduzcas a un triste café y un yogur, porque pasar hambre es contraproducente. El efecto que se busca es el del adelgazamiento pero el que se obtiene es el contrario. 2. Asterisco agua Agua y agua evita las calorías innecesarias durante el día, si bien a veces es complicado evitar los dulces, galletitas y los antojitos en la oficina o lugar. Además, beber 3 litros de agua al día ayuda a eliminar la grasa gradualmente. Foto, un splas 3. Asterisco descansa Recuperar la energía perdida durante el día es esencial para que nuestra piel luzca bella y nuestro cuerpo no tienda a engordar. Los doctores recomiendan dormir 8 horas al día, para tener una mejor calidad de sueño. Cena una hora antes de ir a la cama y evita tomar bebidas estimulantes como café. 4. Asterisco relájate cuesta decirlo y sobre todo hacerlo, pero ya en serio, si quieres bajar de peso, es hora de evitar el estrés. Todos nos estresamos, pero es importante hacer un mayor esfuerzo para evitarlo porque el estrés crónico puede provocar aumento de peso. 5. Asterisco camina Estar activa no quiere decir que debas sudar en un gimnasio, también tienes que moverte durante el día. Después de todo, sin importar cuánto ejercicio hagas, mucho sedentarismo siempre será malo para tu salud y peso. El ritmo de trabajo a veces nos absorbe mucho tiempo y nos es imposible destinar una o dos horas para ir al gimnasio, sin embargo podemos destinar más minutos para caminar. 6. Bájate dos o tres cuadras antes de la parada habitual a tu trabajo o tu casa, camina a la tienda, ve al gin o sal 10 minutos con tu perro al parque, manos a la obra, eliminar grasa corporal, cuidar tu figura, recomendaciones, bajar de peso, mantenerte en forma. 7. Bajar de peso 8. Bajar de peso